Música Hola que tal, bienvenidos todos a Rescatando Ingredientes El día de hoy tenemos al zapote negro como fruta estrella Y te voy a enseñar a hacer una mermelada de zapote negro Con la cual vas a hacer unas recetas increíbles Quédate hasta el final Los ingredientes para esta receta son Medio kilo de pulpa de zapote negro Recuerda quitarle muy bien las semillas al zapote Pues si le dejas semillas y las decuas Estas van a dar un tono amargo a tu mermelada Necesitas también una taza de jugo de naranja Y 300 gramos de azúcar Si quieres que sea menos dulce Puedes poner el azúcar a tu gusto Lo único que tenemos que hacer es mezclar el azúcar Con el jugo de naranja Con el jugo de naranja Y licuar Una vez que ya está completamente licuada La llevamos al fuego Una vez que tenemos ya licuada la consistencia Lo ponemos al fuego Tenemos que tener una consistencia cremosa Al contacto con el calor Se va a liquidificar un poquito Por la cuestión del calor con el azúcar y la fruta Y movemos constantemente para que Podamos entonces obtener la textura de mermelada Cuando le veamos el fondo al caso Será el momento en donde ya el zapote negro El azúcar y la naranja están perfectamente integrados Y tenemos nuestra mermelada de zapote negro Una vez que han pasado algunos momentos Te vas a dar cuenta Como la consistencia de la mermelada Se va haciendo un poquito más y más y más y más espesa Hay que tener muy en cuenta Que no debes de dejar de mover Pues se te puede pegar Y tener mucho cuidado Pues el azúcar que llega a hervir a esta temperatura Te puede quemar Hay que tener muy en cuenta Que el movimiento constante Evitará que estas burbujas salgan Y puedan dañarte las manos O puedan quemarte el brazo Y pues no, no se trata de eso Se trata de que hagamos una mermelada muy bonita Y que no te quemes Y ya que le veas el fondo al caso Lo único que tienes que hacer es apagar Y dejar enfriar para envasar En un frasco desinfectado Listo Listo Una vez que está fría Nuestra mermelada de zapote negro La podemos envasar La refrigeramos Y aproximadamente Tiene una vida en refrigeración De tres meses Listo Este es el resultado final De nuestra mermelada de zapote negro La puedes conservar Y con esta misma mermelada Vamos a hacer otras recetas Muy interesantes Recuerda Trata de usar productos locales Hashtag Rescatando ingredientes Rescatando ingredientes Rescatando ingredientes Rescatando ingredientes Rescatando ingredientes Rescatando ingredientes